Gracias. 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 Amém. 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 La diversidad de nuestras lenguas 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 Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria No segundo mistério contemplamos a flagelação de Jesus Pilatos replicou-lhe Que é a verdade? Dito isto, foi ter de novo com os judeus y dice-los, no veo en él ningún crimen, pero es costumable a libertar un preso en la Pascua. ¿Creéis que vos soltó el rey de los judeos? Ellos se pusieron de nuevo a gritar, diciendo, ese no, pero sí Barrabás. Ahora, Barrabás era un salteador. Entonces Pilatos mandó llevar Jesús y flagelarlo. Que el Señor nos ayude a crear una sociedad más justa y respetadora de la dignidad de todos los hombres. Rezamos este misterio con nuestros hermanos de lengua española. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos por nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Oh María concebida sin pecado! ¡Oh mi Jesús, perdímeos y liberdímeos del fuego del infierno! ¡Oh mi Jesús, perdímeos y liberdímeos del fuego del infierno! ¡Oh mi Jesús, perdímeos y liberdímeos 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 del infierno! Ave Maria, piena de gracia, el Señor es con Te. Tú eres bendita fra las mujeres, bendito el fruto del Tuo Seno, Jesús. San María, Madre de Dios, prensa por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave Maria, piena de gracia, el Señor es con Te. Tú eres bendita fra las mujeres, bendito el fruto del Tuo Seno, Jesús. San María, Madre de Dios, prensa. Amén. 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. No quarto mistério, Jesus carrega a cruz a caminho do Calvário. Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Sirene, que voltava do campo e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Seguiam em Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Que o Senhor nos ajude a criar laços profundos de amor e solidariedade. Rezamos este mistério com os nossos irmãos do Canadá e de Israel. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Amén. Amén. Saluto Maria, grazo plena, la Signora estas con vi, benata vi estas inter la virinoi, cae benata estas la fructo de vias sino, Iesuo. Amén. Saluto Maria, grazo plena, la Signora estas con vi. Benata vi estas inter la virinoi, cae benata estas la fructo de vias sino, Iesuo. Saluto Maria, grazo plena, la Signora estas con vi, benata estas la fructo de vias sino, Iesuo. Saluto Maria, grazo plena, la Signora estas con vi, benata estas la fructo de vias sino, Iesuo. Saluto Maria, grazo plena, la Signora estas con vi, benata estas la fructo de vias sino, Iesuo. Saluto Maria, grazo plena, la Signora estas con vi, benata estas la fructo de vias sino, Iesuo. Saluto Maria, grazo plena, la Signora estas con vi, benata estas lecciones thousands. Peregrinos, podéis tomar lugar en la posición que ya está en marcha y vamos alvando Nuestra Señora cantando el hino de Fátima La triza de mayo, la cavalla y lea Aparece un brillante a Virgen María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Fue a los pastores que la Virgen habló Distintas unas almas, nueva luz brilló Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Con doces palabras mandó-nos rezar A Virgen María para nos salvar Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave María Ave, ave María Ave, ave María Amén. 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 Peregrinos, na unidade da mesma fé que aqui nos reuniu, passamos à Rainha da Paz para que todos os homens acolham a sua mensagem de paz e trabalhem pela sua construção no mundo. Que por ela nos venha a graça de um mundo sem exploradores nem oprimidos, de um mundo em que os homens se reconheçam como irmãos. Cantemos. Senhor, ao dia desistes, a terra que em vós confia, desistes a serra da ilha, em plena cava da ilha. Salve Recina, Salve Recina, mora pronomis Maria. Salve Recina, mora pronomis Maria. Peregrinos, rezemos pela paz e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta, duine mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu e Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronomis pecatoribus, nunca et inora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta, duine mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu e Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronomis pecatoribus, nunca et inora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta, duine mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu e Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronomis pecatoribus, nunca et inora mortis nostre. Amén. Recina, patesis, dona novis pacem. Nas mãos traziais o terço que pende da vossa imagem. Na frontum, a estrela dono, nos labios d'oce mensajai. Salve, recina, salve, recina. Ora pronomis pecatoribus, ora pronomis pecatoribus, ora pronomis pecatoribus. Salve, recina, salve, recina. Salve, recina, salve, recina. Ora pronomis pecatoribus, ora pronomis pecatoribus. Salve, recina, salve, recina. Salve, recina, salve, recina. Salve, recina, salve, recina. Salve, recina, ora pronomis pecatoribus. 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 Amén. 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 Peregrinos, terminamos a oração desta noite, cantando a Nossa Senhora, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia. Cantemos. Salve, Regina, Mãe de Misericórdia, feita dulce do ex-pes-mostra salve. Salve, Regina, Mãe de Misericórdia, feita dulce do ex-pes-mostra salve. Salve, Regina, Mãe de Mãe de Misericórdia, feita dulce do ex-pes-mostra salve. Salve, Regina, Mãe de Misericórdia, feita dulce do ex-pes-mostra salve. Salve, Regina, Mãe de Misericórdia, feita dulce do ex-pes-mostra salve. Salve, Regina, Mãe de Misericórdia, feita dulce do ex-pes-mostra salve. Salve, Regina, Mãe de Misericórdia, feita dulce do ex-pes-mostra salve. Despedimos-nos todos os perguerinos, desejando a todos um feliz regresso aos seus países de origem. Para terminar con los sacerdotes aquí presentes, imploramos la bendición del Señor sobre todos vosotros. Desejamos a todos vosotros una buena noche. Bénero y Campos Domino. Gracias. Amén. 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 Amén.